¡Hola Electro Lovers! Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Majo Montemayor y hoy les tengo un video bastante bueno con algunas anécdotas chistosas, otras incómodas y otras que no se esperan de algunos de sus DJs favoritos. Les voy a hablar de las historias insólitas de los DJs, así que no se diga más y ¡comenzamos! Y comenzamos con uno de los mejores productores de los últimos años que ha llevado sus producciones a tener hits mundiales. Les hablo de Diplo, quien fue obligado a ir a terapia para el manejo de ira después de que tuvo una pelea en un bar. Después de que Diplo no quisiera asistir voluntariamente a estas terapias, la corte lo obligó a hacerlo. Pero ojalá que hoy en día Diplo esté más tranquilo. Porque bueno, se ve que es un güey que tiene la mecha corta y seguramente se pone súper loco así con cualquier cosa, ¿no? Igual yo, pero bueno. ¿Se acuerdan de mi video de DJ Trolls en donde Diplo le quita el celular a una chava que se sube al escenario y se lo avienta al público? La neta, pobre morra. Pero bueno, yo igual estoy loca, pero no me llevan a terapia el manejo de ira. Una anécdota que muchos ya saben es que Dioro es hijo de indocumentados mexicanos pero quizá lo que no saben es que Dioro es una de esas historias de éxito que te pone en la piel chinita, ya que en una entrevista reciente platica que él y su familia vivían en las calles y no tenían dinero para absolutamente nada. Por ese motivo se propuso trabajar duro para conseguir lo que quería. Algo que ayudó a Dioro a sobreponerse de este episodio en su vida fue el positivismo que tuvo durante ese tiempo. Ahora, con el lanzamiento de su último disco, dice que su música quiere transmitir ese sentimiento a todas las personas que están pasando un mal momento. Historia fuerte, ¿no? Pero que, bueno, en verdad es de aplaudirse el esfuerzo que le ha puesto para llegar hasta donde está. Hoy en día es muy común ver DJs que hagan apariciones en películas o series de televisión. Tal es el caso del DJ Troy por excelencia, Deadmau5, quien apareció al comienzo de un episodio de CSI. CSI, ¿eh? CSI, esta serie de crímenes. Y bueno, en los primeros minutos del episodio, que se lanzó en el 2010, podemos ver a este DJ cabeza de ratón tocando en una pool party en Las Vegas donde, por obra de las deidades, un tiburón aparece nadando dentro de la alberca llena de gente. ¡Neta! Los DJs no están exentos de los chismes de lavadero entre ellos, pero se dice que Skrillex fue novio de Ellie Goulding, uno de los exponentes más importantes del dubstep del mundo, anduvo con una de las cantantes más famosas de los últimos años. Pero todo se vino abajo cuando otro top DJ se la bajó. El villano de la historia lleva por nombre Calvin Harris, aunque no está confirmado el chisme, ya que por esas fechas, Harris comenzó a andar con Rita Ora, quien ahora es súper amiga de Ellie Goulding. Bueno, y también para agregarle sabor al chisme, Ellie Goulding fue quien presentó a Calvin Harris con Taylor Swift. En caso de que sea cierto el chisme, no quiero ni imaginarme esa cadenita amorosa, y aparte qué buena onda de exnovia que le presenta a todas sus amigas. No mames. Una historia que nos conmovió muchísimo durante Tomorrowland 2013 fue el momento en el que Armin Van Buren anunció a su segundo bebé, que acaba de nacer, y bueno, lo hizo con lágrimas en los ojos frente a más de 60 mil personas. Seguido a hacer público el anuncio, dedicó su set a su recién nacido, y bueno, como siempre, el DJ número uno del trans hizo una de sus mejores presentaciones. No cabe duda que Armin es uno de los mejores exponentes dentro de la música electrónica, y además de eso, un gran ser humano, la neta. Marshmallow es uno de los DJs revelación de los últimos años, ya sea por su identidad secreta, aunque la verdad ya han habido varios errores y ya todo el mundo sabe quién es, o también, la verdad, porque es un gran productor y DJ, que en cada presentación pone al público a bailar y brincar a más no poder. Bueno, sin embargo, el DJ Cabeza de Bum Bum ha tenido ciertos problemitas con el DJ troll, Deadmau5, en algunas ocasiones. Durante aquella pelea en redes sociales, Marshmallow tuvo la última palabra a través del video de su rola Alone, en donde podemos ver que alimenta a un ratón dentro de una jaula con el nombre Joel, y lo vuelve a encerrar. Aplausos. Qué manera de callarlo. En el 2015, el DJ número uno del mundo, Martin Garis, junto a Tiesto, tuvieron cierto accidente marítimo en Miami, en el muelle de David Guera. Corrieron, de hecho, por las redes sociales de ellos, un video en donde mostraban el daño que le hicieron al muelle y el barco en sí. De esta forma, bueno, podemos ver cómo los DJs y sus excentricidades pueden generar tráfico tan sencillo. Al final del día, los tres tomaron el percance de la mejor forma y sin mayores problemas, y la neta, sí está muy chistoso y qué mala onda. Y bueno, ya que estamos hablando de Tiesto, se sabe que el holandés fue el primer DJ en llenar por completo un estadio. Esto sucedió en el 2003, cuando Tiesto realizó un concierto en solitario llamado Tiesto in Concert, presentándose ante más de 25 mil personas en el Jail Red Dome, en Arnhem, en su país natal. En aquel momento, se grabó un video especial conmemorativo del evento, en donde podemos ver lo nervioso que estaba este DJ y que, bueno, al finalizar el evento, rompe en llanto de la emoción que sentía. Durante esos años, Tiesto fue considerado tres años consecutivos como el DJ número uno del mundo por la revista DJ Mag. Este suceso fue tan, tan importante dentro de la música electrónica, ya que el hecho de que una sola persona haya logrado llenar un lugar de tales magnitudes provocó que la cultura electrónica fuera tomada más en cuenta y así darse cuenta que el negocio que existía podía llevar a cosas espectaculares. Siguiendo con algunos hechos extraordinarios que, bueno, les han sucedido a varios DJs, Calvin Harris no podía quedarse atrás. Además, durante el England's B-Festival en el 2015, el DJ mejor pagado del mundo fue encerrado en el baño. Sí, en un sani-rent. Bueno, esto a partir de que se negó a darle su autógrafo al saxofonista de una banda y mientras se resguardaba dentro del baño para evitar la situación, este individuo lo encerró al colocar un poste contra la puerta del baño. Bueno, el vocalista de la banda inglesa Reverend and the Makers, John McClure, fue quien lo rescató de esta situación algunos minutos después. Yo creo que a partir de ese suceso, Calvin Harris ya no va al baño. Bueno, al menos en un festival, en un sani-rent. También que mamón se lo merece. La música electrónica nos ha dado grandes figuras a lo largo de la historia. Considerado como el padre o padrino de la música house, Frankie Knuckles, es conocido mundialmente por la aportación que dio al ser uno de los exponentes que llevó a lo que hoy es este género musical. Y es por eso que una calle en Chicago lleva su nombre. En el 2005, la calle Jefferson fue renombrada como The Godfather of House Music, Frankie Knuckles Way. Además de eso, cuando murió el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, escribió una carta especial en honor a este DJ, ya que se sabe que es un gran fanático de la música house. Un datito curioso que me contó Roger Sánchez durante el Group Cruise en Miami es que Frankie Knuckles y él vivieron en el mismo edificio en Nueva York y que, bueno, eran grandes amigos y fue su inspiración. Quizá el nombre Richard Melville Hall no le suene en lo absoluto, ya que en realidad es uno que no se escucha muy seguido, pero ese es el nombre de Moby. Este DJ y productor de Estados Unidos tiene una historia muy peculiar que podemos leer en su libro Porcelain a Memoir. Ahí cuenta anécdotas de su vida, como por ejemplo que él recogía y vendía botellas y latas para poder comer mientras vivía en un cuarto chiquitito, que ni tenía baño. Algo que quizá muchos no sepan es que el nombre de Moby proviene del libro Moby Dick, que, bueno, es su tataratío, el escritor de este libro. Afrojack es un DJ que siempre ha estado en el foco de los paparazzis, no solamente por su vida tan excéntrica como productor o como DJ, sino también por los escándalos que genera. Algo que es claro en él es su altura, ¿no? Y él mismo ha dicho que le gustaría jugar mucho básquetbol y que en algún momento consideró jugarlo profesionalmente, aunque en palabras textuales de él dice siempre me he considerado una persona artística. Así que aquella idea de ser jugador profesional del baloncesto le ha de haber durado, pues, unos cuantos minutos. Por otro lado, corren los rumores de que su relación con Paris Hilton fue, pues, una mera estrategia publicitaria, ya que él realmente quería fama exorbitante y el estar con la heredera de la cadena de hoteles le podría brindar, pues, estos beneficios. Bueno, la realidad es que le funcionó bastante bien, aunque hay que reconocer que también es muy buen DJ. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que hayan conocido un poquito más de sus DJs favoritos. Ya sé que no están todos, pero en verdad es muy, muy complicado que encontrar información de absolutamente todos los DJs. Y hay muchos DJs y, bueno, figuras públicas al final del día que cuidan muchísimo su vida privada y entonces no podemos saber estos datitos tan fácilmente. Pero, bueno, me di a la tarea de investigar algunos de los más interesantes y aquí están. Gracias por haberme acompañado. Los quiero muchísimo, Electrolovers. Les mando muchos vistos electrónicos. Aquí están mis redes sociales. Por ahí podemos seguir en contacto. No olviden suscribirse, darle manita arriba, por favor, compartirlo con todos sus amigos, porque cada vez somos más y estoy muy, muy, muy contenta por eso. Y, bueno, muy agradecida con todos ustedes. Ahora sí, me voy. Adiós. Ah, un último chisme. Siempre estuve en Patufla. Bye. Música 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 Música